Supuestamente todo lo que necesitas para tu maquillaje es rubor. Obviamente los voy a probar con mis Dye Blush, que son los nuevos rubores líquidos de Goke. Primero utiliza un tono muy clarito, así que voy a utilizar el Nude Dust, que es el 01. Que ocupo súper poquito porque esto tiene demasiada pigmentación. Voy a estar aplicando en mejillas. También veo que se aplicó un poquito en la nariz. Ahora voy con el 08 Petal Dust y voy a aplicarlo justo encima. Y también aquí. El 07 Rosal Dust lo vamos a aplicar en párpados. También veo que se aplicó un poquito en esta zona. Ahora sí vamos a comenzar a difuminar. Wow, el acabado de estos rubores me encanta porque es un semi-mate. Se ve muy bonito. Ya me estiré en mi piel y me puse máscara de pestañas. Y por último va en los labios. Vamos a utilizar el 08 y el 01. El más oscuro dice que va en las orillas. Y el más clarito en el centro. Y así es como que ahora el maquillaje solamente usando los Dye Blush de Gok. No pensé que me fuera a gustar tanto y wow con este producto. Tienes que probarlo. La continuación.